Oh, hola. ¿Saben? Algunas veces a Elmo le cuesta trabajo decirle adiós a su papi. Y una mañana, antes de la escuela, Elmo y su papi lo platicaron y descubrieron formas divertidas para que sea más sencillo. Espero que te guste. Y nos vemos más tarde en la botella de agua. Será por si te das el rato. Que tengas un muy buen día, hijo. Espera. Eh, tal vez, tal vez Elmo puede quedarse en casa con papi, por si papi se siente solo. Oh, ja, ja, ja. Qué lindo de tu parte, hijo. Pero estaré muy bien. Nos vemos después. ¿Y qué tal si papi viene a la escuela con Elmo? Y papi puede ser el que muestra y comparte con Elmo. Ja, ja. Bueno, tal vez algún día lo hagamos. Pero ahora debemos despedirnos. No. Elmo, ¿qué pasa? Elmo no quiere que papi se vaya. Oh, ya lo entiendo, hijo. Todo está bien. Oh, oye, mira quién está ahí. Oh, hola. Elmo está por entrar a su preescolar, pero a veces es un poco difícil decir adiós, ¿verdad, hijo? Sí. Y está bien, Elmo. Muchos niños se sienten así a veces. ¿De verdad? Mm-hmm. ¿Te has sentido así también? ¿Y no quieres decirle adiós a tu mami o a tu papi? Puede ser difícil para muchos niños, pero, Elmo, te gusta mucho la escuela, ¿verdad? Claro que sí. Elmo ama mucho la escuela. Pero Elmo ama a papi también. ¿Ah? Y lo ama mucho. Elmo no quiere que papi se vaya. Oh, hijo. Yo también te amo. Ja, ja, ja. Tal vez es momento de probar una nueva estrategia. ¿Estrategia? ¿Qué es eso? Oh, ah, ja, ja. Una estrategia es un plan. Un plan para solucionar un problema. Podemos crear una estrategia para que la hora de despedida sea más sencilla. Ah, sí, pero, ¿cómo? Bueno, aún no lo sé, pero ya pensaremos en algo. Elmo no sabe qué hacer. Es difícil. Oh, no porque algo sea difícil nos daremos por vencidos. Vamos a resolver esto, ¿sí? Sí. Ah, bien, veamos. Ya sé. Tal vez podemos hacer un saludo especial cuando nos despidamos. Ah, un saludo. Sí, un especial que solo tú y yo sepamos. Ah, oh, ¿qué te parece? Chocarlas. ¿Ah? ¿Chocarlos? Sí, sí, mira. Ja, 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 ja. Bien, me gusta. Sí. ¿Te hace sentir mejor al despedirnos? Mmm, no mucho. Oh, está bien. Pensaremos en otra estrategia. Ah, ¿qué tal si nos despedimos de forma divertida? Algo así como nos vemos después, cara de pez. Ja, 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 ja. ¿O qué tal hasta el rato, cara de pato? Ja, 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 ja. Esa es muy buena. ¿Crees que eso nos ayude? Bueno, un poco. Pero Elmo no quiere que papi se vaya. Mmm, tal vez te ayude si te doy algo que puedas traer contigo. ¿Algo como qué? Algo como, listo. Guarda ese beso para que puedas sentir el amor de papi cuando lo necesites. Ah, sí. A Elmo le gusta mucho. Y ahora Elmo tendrá el beso de papi todo el día. Ja, 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 ja. Así es. Y recuerda que estaremos juntos de nuevo muy pronto. Siempre vengo por ti a la hora de la salida. Ah, sí. Y la pasarás muy bien en la escuela. Piensa en todas las cosas divertidas que puedes hacer. Sí, a Elmo le gusta la hora de los juegos con sus amigos, las historias y jugar en círculo. Oh, y el tiempo libre también. Ja, 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 ja. Elmo pasa. Las clases van a comenzar. Muy bien. Ya vamos, señora Betancourt. Te sientes mejor. Creo que encontramos buenas estrategias, ¿cierto? Oh, sí, papi. Ya lo resolvimos. Más sabía que lo lograríamos. Guarda muy bien tu beso, ¿sí? Sí. Y sabes, esta vez no nos diremos adiós. Nos diremos, nos vemos más tarde. Muy bien. Nos vemos más tarde, papi. Nos vemos más tarde, hijo. Hmm. Oh, Elmo se siente mucho mejor después de eso. ¿Cuál es tu manera especial de decir adiós? Traten de mantener una rutina similar cuando cambien de cuidador infantil o durante una transición. No va a seguir después de ir aos años sin합니다. Vamos para ver más tarde. ¡Podemos estar un rato sin yüz dí Iowa.